...mañana con Héctor Laguardia, que bueno, muy amablemente se ha acercado aquí a nuestras oficinas porque tiene algo muy importante que contarnos y además nos va a hacer una invitación. Primero, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, y acá estamos. Viene a ser mi quinto hijo, sería. Parece que fue ayer que empecé a escribir y bueno, quiero invitar a la... más, quiero hacerle conocer que este domingo voy a presentar mi libro en la Feria del Libro, valga la redundancia. Se llama Desde el Andamio y viene a ser una recopilación de los tres primeros libros que hice, de los dos de frases que hice primero y el tercero de poesía, elegí los mejores, los que me parecieron menos olvidables, digo yo. Y había escrito otras cosas que en el tiempo de pandemia escribí y bueno, junté todo y salió este libro que lo intitulé Desde el Andamio. Bueno, Héctor, ¿desde cuándo escribís o cuándo salió tu primer libro? Y hace 15 años, sí. Sí, sí. Y contanos qué nos vamos a encontrar, algo dijiste ya, no, no, vamos a encontrar un poco algo de lo que fueron los primeros tres libros en este libro que titulaste El Andamio. Ahora, ¿qué más nos vamos a encontrar? Digo, ¿qué género es el que escribís? Bueno, frases y poesía, y hay cosas que hablan algo del tiempo de pandemia, que casi quedó olvidado, parece que hubiera sido un mal sueño, pero existió y ahí va a quedar la constancia en dos o tres poemas, ahí del tiempo de pandemia, que hablan de la pandemia. O sea, que podríamos decir que es bastante, es una poesía bastante actualizada. Sí, yo, no sé, yo escribo libre, viste. Sí, diversos temas toco. Más que nada, ahí pongo al principio, en el prólogo del libro que escribí yo, que me ocupo más de la vida y del amor. Bueno, eso quería saber, ¿no?, a qué apuntaba. ¿Qué lo inspira, por ejemplo, o por qué escribe? Es una manera de, una especie de psicólogo, ¿por qué uno escribe? ¿Qué se inspira para escribir? La verdad que no sé, yo siempre fui admirador de los escritores. Para mí, si me daban dirigir entre un deportista, un artista de cine, cualquier cosa, y había un escritor, para mí, siempre me fascinaron los escritores. Y, bueno, después empecé a escribir y, bueno, se dio, yo escribo libremente lo que uno siente, sí. Bueno, entonces nos va a reiterar, que va a estar presente en la feria del libro, ¿cuándo? Bueno, este domingo, a las 2 de la tarde, en el pabellón azul, en el stand 237, recién me dijo mi editor. Y, bueno, ahí los espero, me encantaría que hubiera gente de Salto acompañándome, así que le hago extensiva la invitación a todos los que quieran ir y, bueno, a todos mis amigos que se están enterando en este momento. Además, hay que decirlo, la feria del libro, va muchísima gente y también va mucha gente de nuestra ciudad, que a veces nos gusta, ¿no?, pasear un poquito por allí. Y, bueno, es lindo saber que hay alguien de nuestra ciudad. Sí, sí, siempre, siempre hay alguien, sí, 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 la verdad que es un evento que yo jamás hubiera soñado estar ahí. Pero, bueno, se dio y, bueno, Dios quiera, ahí los espero. No, gracias a ustedes, hasta la próxima.